Amigos de RPC, estamos conversando en esta oportunidad con Jonathan Arauz, panameño, que va a iniciar la temporada 2022 de las Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston. Jonathan, cuéntanos un poco esto. Me comentabas antes en la entrevista que hasta hoy se oficializó esto. Ayer que hablábamos con Jaime Barría, que también tuvimos entrevistas con él, él nos mencionaba que tú ibas a empezar, pero me imagino que era algo que él sabía, una premonición de él, hoy ya sí es oficial, hoy sí se confirma de que tú arrancas en el roster de opening day de los Medias Rojas. Sí, bueno, primero que todo, saludo y un placer estar con ustedes. Sí, como te comentaba anteriormente, yo viajé con el equipo, yo estaba con ellos, para arriba y para abajo, pero en el oficial había dos cupos que faltaban, ellos estaban como terminando de hacer los ajustes en el roster y todo lo demás. Y bueno, hoy fue que se hizo ya, como quien dice oficial, que entraba Hansel Robles y yo, éramos los que entrábamos hoy. ¿Te dicen algo, Jonathan? El equipo, el manager, te dice algo, Jonathan, queremos que hagas esto, queremos que esté porque queremos que sea nuestra utility, queremos que juegue en segunda, queremos que juegue en el short. ¿Te dicen algo específico? Sí, sí, realmente ellos tienen muchos planes conmigo este año, obviamente como utility no, obviamente mi rol cambió después de la firma de Trevor, y casualmente jugué un par de ines en los opiles, estoy entrando en los opiles también, tratando de buscarme posiciones para poder ponerme en el aino. O sea que este año estarías más en los jardines que jugando en el infil. No realmente estaría más en el infil, pero también estaría en caso de que JD necesite solamente la de DJ, y yo uno de los muchachos en este caso, también puedo jugar en los opiles, y cuentan conmigo, ¿no? Que también va a estar las dos manos. Eso es importante, ¿no? Esa capacidad que tienes tú para batear tanto a la derecha como por el cajón de los surdos, ¿no? Sobre esto, se valora mucho esto hoy en día, no es la necesidad de tenerse, pero no es la necesidad que pueda enfrentarse a un pitcher de derecha o un pitcher de izquierda en condiciones de jugada. Claro, no, yo creo que con lo mucho que ha cambiado, creo que nosotros somos una parte muy importante, ya que ahora con esta tecnología, de que este zurdo no le batea a tal lanzador también que es zurdo y todo lo demás, ya nosotros entramos como más en juego, y también la posición de Utility nos toma más en cuenta que hace unos años atrás. Jonathan, con esto del conflicto que hubo a inicio de año, y todas las normas que se estuvieron peleando, y todo lo que se estuvo luchando, yo hablaba con Jaime Barrilla, y él me decía, y también con Edmundo Sosa, ellos me decían que sí sienten que lo que se aprobó puede beneficiar a los peloteros jóvenes, la gente nueva, en tu caso, ¿cómo lo ves, Jonathan? Sí, fue algo bien positivo para nosotros más, lo que estamos comenzando, ¿no? Como que dicen, esta carrera en Grandes Ligas ya empezaron a establecer, creo que eso nos abre mucha fuerza a nosotros, y se ha visto ya, creo que muchos jóvenes este año van a debutar también, el mismo Julio Rodríguez, que es amigo mío, que es enciare, este, propetazo, y, ¿sabes? Que nos tomen en cuenta a los jóvenes, que ya nos abran esa puerta para poder estar estable. Jonathan, esta va a ser tu tercera temporada, si no me equivoco, ¿no? Porque tú tuviste tus turnos y tu participación en la temporada de esa corta de pandemia. El año pasado también estuviste, quizás no con la regularidad que de repente uno se pensaba, pero igual, o sea, llegaste rápido a la Grandes Ligas, llegaste muy joven. ¿Cuál es la expectativa para esta tercera temporada y la cual vas a arrancar desde el inicio, lo cual es muy positivo también para ti? ¿Cuál es esa expectativa? ¿Cuál es la meta, el propósito? Bueno, realmente lo principal era ser el equipo, gracias a Dios lo logré. Ahora, ¿sabes? Terminar a ajustarme en nuevas posiciones y obviamente establecerme todo el año con el equipo, no solamente mitad de temporada o dos, tres meses. Ese es como el objetivo realmente, y poner números, poner los números para ya quedarme con ellos muchos años y ya, ¿sabes? Como establecerme con ellos realmente porque esto cambia mucho, esto haría mucho, ¿no? Esto también como estoy yo, hay muchos muchachos y realmente lo importante es hacer números, aportar para el equipo y creo que los años anteriores, los turnos que me daban, los jueguitos que me daban, me ayudaron mucho para aprender. Tengo mucha experiencia, veo el juego diferente ahora, lo manejo diferente ahora y creo que ellos sabían por qué lo hacían, ¿no? El año pasado también fue un poco frustrante de que estaba en triple A casi todo el año, pero este año entendí el por qué ellos lo hacían, ¿no? De que tomara esa madurez, tomara más juegos y para este año ver las cosas diferentes y ya está preparado, como quien dice. ¿Te gustaría tener una posición fija, Jonathan? Un rol fijo, jugar una posición, jugar siempre el 4, jugar siempre el 5, jugar siempre el 6, no sé, ¿eso está entre tus planes? Sí, sí, realmente están también planes de futuro, perdí una posición fija. No me quejo por el rol que tengo este año, pero los roles cambian. El año pasado mi rol era, vengo a un turno, a trabajar al lanzador, queremos ver lo que tira, cómo trabaja, trata de llegar a base, ese era mi rol. Toca la bola, vamos a los corredores. Este año me tocó otro rol, pero mi plan futuro es ya establecerme mi posición. Fija, campo corto, segunda base, creo que son las dos posiciones por las que pelearía desde cuidado a este mismo final de este año y ya el otro año puede establecerme una de esas dos. ¿Y nos puedes ampliar un poquito de ese rol del que hablas, que te han ya fijado para esta temporada? ¿Cuál sería? El que le digo, siendo utility, también igualmente estando en la parte baja del line, tratar de llegar a base. Ellos saben que tengo mucha habilidad con el bate, que puedo hacer trabajar los lanzadores. Prácticamente la mayoría de mis turnos son de 7, 8, 12 picheos a cada turno. Y eso es lo que a ellos les gusta, que yo los ponga a trabajar para que los muchachos ya como Deber, Boga, J.D. y me tengan en base, ya que también corro bien. Y, ¿sabes? Es como que ese... Esa piecita de que es el que toca la bola, el que corre, el que llega a base, como la chispa del equipo, ¿no? El famoso jugador que enciende la mecha, ¿no? Que se habla mucho acá en Panamá de que este jugador es el que enciende la mecha y que siempre se necesita un jugador así en todo equipo, esas chispas, ¿no? ¿Algo así están buscando que tú te conviertas? Sí, correcto. Desde que empiece a robar base y todo lo demás, y realmente es un reto para mí porque en toda mi carrera nunca he sido un gran robador de bases, no he robado muchas bases, en verdad. Si buscamos los números, mis estadísticas, yo nunca he robado más de 10 bases por temporada, pero es un rol que lo acepté y, ¿sabes? Trabajé para eso mismo, ¿no? De que yo confío en mi bate, confío en mi defensa, mi defensa creo que es mi plus, pero también de saber cómo correr las bases, robar bases, mover a los corredores, ya eso es como algo extra. Jonathan, dentro de este equipo de los Medias Rojas de Boston que tienen buenas figuras, ¿algún jugador que te haya marcado, algún jugador que tú tengas que agradecer que se te acerca mucho, que te diga, que te hable, que te dé buenos consejos, que sirva como inspiración para ti? Bueno, en esa parte creo que la mayoría, pero creo que Sander Bogals y Rafael Debel han sido, desde que llegué al equipo por primera vez, han sido piezas claves en mi unión a este equipo, nos han enseñado mucho, siempre están conmigo, siempre estoy con ellos para arriba y para abajo y son como que esas piezas del equipo que yo veo realmente y me inspiran a llegar a esa posición y por qué no, ¿sabes? Llegar a ser como ellos y más adelante entonces yo ayudar a los jóvenes también así. Jonathan, si tuvieras que definir cuál ha sido tu mejor avance, tu mayor progresión, desde el 2020 que tuviste tu debut en las grandes ligas, sino que fue creo que en la misma primera fecha de la primer día de la temporada, ¿verdad? Por ahí fue hasta ahora. ¿Qué ha sido? ¿Te sientes que más maduro, mejor en la defensa? ¿Te sientes que pateas mejor? ¿Te sientes que...? ¿Qué coseras tú que es eso que has logrado mejorar en estos tres años? No, muchas cosas. Creo que lo principal es la madurez, ¿no? De entender el juego, entender cómo ya este nivel juega en el gol es algo muy diferente a lo que jugábamos antes, inclusive en Liga Menores, la madurez que tomo los turnos, o sea, mi defensa siempre ha sido muy fuerte, como quien dice, pero realmente vengo mejorando mucho y creo que embarco en todas las cosas, siempre yo digo que he mejorado en cada en cada parte, en el bateo, en la defensa, en lo mental también y realmente son tres años de que he aprendido mucho, en verdad no, yo no me esperaba de que yo mismo reconocerme de que yo estaría a un nivel así y a mi corte edad aprender tantas cosas como estoy y saber y tener esa proyección tan rápida. Jonathan, conversamos estos días acá en Panamá, contigo y con Justin Lawrence que entró ayer con un tema con los rockers se eleva a siete, siete de los peloteros panameños que arrancan la temporada de Grandes Líneas y repasamos que el año pasado por condiciones que se dieron, creo que no arrancó ninguno, porque todos fueron llegando después, Paolo, Mundito, Johan que tuvo poco, esto es muy positivo, pero también es positivo que logren quedarse, logren consolidarse y que tengan una temporada completamente regular, entera en las Grandes Ligas. Sí, el año pasado fue un poquito decepcionante para nosotros los panameños porque realmente en mi caso personal yo quería que tanto como mis compañeros mis amigos porque muchos son mis amigos Mundito y Johan y todo lo demás yo quería que obviamente comenzara la Grandes Ligas igual que yo pero no pudimos pero este año creo que es la otra cara de la moneda cada quien se preparó bien y se preparó realmente para eso mismo para ganarse un puesto y el puesto que sea después de que nos tomaran en cuenta y saben que pueden contar con nosotros es importante y es un avance muy grande de 0 a 7 en cosas de meses porque realmente no tomó un año completo demuestra que el talento lo tenemos y la dedicación y el amor por lo que hacemos nos ha llevado a esto y créeme que en un par de años vienen muchos muchachos más que van a seguir haciendo que esta cifra siga creciendo hablemos ahora de los medias rojas de Boston están dentro de una división dura donde algunos ven por la gran mayoría de ahora los azules del Toronto como los gran favoritos pero también están los Yankees que siempre están ahí para pelear están los Reyes que han sido un gran equipo en las últimas temporadas están ustedes cuéntame un poco ¿cómo te ves? ¿cómo ves a los medias rojas seguiste en este 2022? bueno realmente estamos en como que dicen la misma posición que empezamos el año pasado el equipo el año pasado no era ni favorito ni no tomaban en cuenta para pasar a la siguiente pase pero este año créeme que tanto como el equipo Toronto que este año ha formado un equipo muy bueno inclusive lo mismo todos los equipos se armaron bien pero nosotros también estamos bien preparados la motivación que tenemos y también añadieron a piezas importantes tanto en el tricheo como piezas en el line-off creo que va a ser una edición muy interesante y va a ser una edición peleada de principio a fin Jonathan digo que también que me esté de luz hablas un poquito de eso cuéntame hace cuándo tomaste la decisión te veo diferente en cuanto en el look tus famosos drecks que veo que desaparecieron si yo me quité los drecks el año pasado casualmente después ahí me hice trenza pero realmente ya no sé creo que ya lo tomé como que voy a estar más tranquilo con el cabello y todo lo demás y ya no me hago tintes ya ni nada de eso por ahora creo que son cosas de momento de que uno le da para eso y pues cuando a lo mejor no sé con qué salga este año a lo mejor me quedé casi todo el año o no sé en realidad oye Jonathan un poquito de béisbol acá en Panamá pudiste estar un tiempo para Navidad creo que estuviste jugando ProBase lo que pudiste hacer cuéntame un poco cuando vienes a Panamá ahora en estas transiciones que tienes de que estar allá con el equipo y demás cómo la pasas acá en Panamá que es lo que más buscas cuando vienes acá en Panamá que es lo que más extrañas cuando vienes acá en tu lado de Rejan en qué parte de Rejan específica eres tú Jonathan bueno yo yo vivía cuando vivía con mis padres vivía en Burunga obviamente mi niñez fue en Nuevo Chorrillo jugué ahí vivía muchos muchos años pero ya de unos años para acá ya vivía en Burunga con mis padres y pues cada vez que voy a Panamá obviamente lo que más busco es tranquilidad como como cierta paz con mi familia estar como en mi círculo personal y realmente no soy de de darme a mostrar mucho en la calle siempre estoy como más en casa con mi familia con mis amistades sabes como como lo que siempre hago y lo que a mí me llena realmente alguien me dice que tú también le metías al fútbol y Nuevo Chorrillo sé que es un un barrio de mucho fútbol Nuevo Chorrillo y sé que por ahí bueno muchos muchachos de tu edad han sido futbolistas nunca tuviste esa estuve esa que dicen cruceada de que ¿qué hago? ¿juego de fútbol? ¿mueve para el CAE? ¿mueve para el San Francisco? ¿para el Chepo? ¿o juego de béisbol? ¿companamos este y a ver si yo ganar la liga? Sí yo obviamente yo jugué fútbol no no todavía mentir no era el el super bueno pero pero sí me balanceaba más por lo que era el portero era como lo que mejor hacía y realmente si no te sincero creo que muy poca persona una amistad mía sabe de que una vez yo me me inventé una tarea en la escuela pero para no ir un trallado sino para ir más jugando fútbol y no fui un trallado para ir más aburrida como decimos nosotros y eso eso fue como que una etapa como que realmente no no estaba tan claro lo que quería pero ya estaba haciendo los trallados con los equipos y todo lo demás y yo seguía con la cosa del fútbol en la cabeza y todo lo demás hasta que ya me dije no no me voy a encinar por el béisbol porque realmente es lo que mejor hago el talento más estaba en el béisbol pues no no en el fútbol sí correcto ya me di cuenta yo mismo de que el fútbol no tenía vida como se dice esta temporada que arranca Jonathan es importante para 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 Boston por lo que hablábamos hace poco por por lo duro que vienen los azulejos y por esa rivalidad que siempre tienen con los Yankees de Nueva York este viernes por RPC vamos a estar terminando este partido Dios quiera tengamos algún turno tuyo alguna intervención tuya pero esa rivalidad siempre está ahí a ustedes se la inculcan qué sé yo o ustedes lo agarran desde que están en ligas menores desde que tienen esa opción ahí Yankee Boston es un partido de esos digamos importante para ustedes sí eso ya es algo bien de de historia también eso viene hace muchos años esa rivalidad que que siempre hay entre esos equipos y realmente pues qué mejor manera de empezar el Open Day de nosotros contra los Yankees creo que que empezamos con contra un gran equipo obviamente y todo lo demás y créeme que el año pasado que estuve en AAA hasta en AAA se veía eso que teníamos con los Yankees sabíamos y nosotros nos enfocábamos de que o lo matamos a ellos o nos matan a nosotros pero se ve como que nos dice sangre en los ojos ¿no entiendes? de que esa rivalidad como como hasta en Liga Menores y eso eso es bueno ya obviamente no llega hasta los extremos que era antes ¿no? de que muchas veces se iban a lo personal y todo lo demás pero es una rivalidad sana y en verdad se disfruta y eso te da como motivación es como la adrenalina extra tienes tienes en tu en tu mente tienes el registro de cómo te ha ido contra los Yankees pero le he metido dos imparables le he metido tres imparables no le he pagado imparables como bueno yo realmente creo que a los Yankees le hago como dos o tres imparables me acuerdo que uno se lo dio a Chapman un doble y el otro no me acuerdo que era un lanzador derecho pero sí ya los Yankees ya le he dado imparables bueno yo también ese saludo a la gente que va a estar viendo el partido Yankees Boston son los dos equipos que dividen a Panamá tú sabes que la mayoría es Yankees pero el que no es Yankees es Anti Yankees y bueno y los de Boston son un número también importante acá en Panamá ese saludo a la afición acá en Panamá yo también no realmente pues obviamente un saludo a todos y que lo más importante es que le vayan al equipo que le vayan Yankees que se disfruten el juego que nosotros realmente aquí preparamos demasiado para que ellos se disfruten eso no los que no pueden estar acá en el estadio y todo lo demás y la gente de Panamá obviamente que yo sé la rivalidad que existe con eso de equipo que se lo gocen que se lo disfruten que nosotros vamos a un espectáculo obviamente yo primero cuando si me toca un turnito o algo ahí obviamente tratar de hacerlo mejor para representar al país en grande ¿Cómo haces para estar conectado con Panamá Jonathan? porque tienes que pasar mucho tiempo en Estados Unidos prácticamente ustedes salen desde febrero y regresan ya prácticamente octubre noviembre ¿Cómo haces para estar conectado con Panamá? que sigues muchas cuentas de amigos acá en Panamá ahora con las redes sociales que te acerca ¿Cómo haces para estar conectado acá? bueno realmente yo siempre hablando con mis amistades yo no tengo redes sociales no uso redes sociales desde un tiempo por acá me alejé de eso ya creo que hace un año pero siempre hablando con mis amistades yo llamo pregunto cuando juego PlayStation con ellos siempre estoy como anuente de las cosas cuando estaba el juvenil yo siempre preguntaba y todo lo demás me entiende siempre como que no es que yo me vengo para acá y me olvido de allá obviamente siempre estoy pendiente de lo que pasa allá y de los muchachos nuevos que vienen creciendo buenas manos para el PlayStation veo que Iván Herrera también le mete duro al PlayStation y creo que para el tiempo de pandemia muchos vejebolistas jugaban con los jugolistas y bueno había muchas cosas no había mucho que hacer y el PlayStation murió a mucha gente sí más para la pandemia creo que fue donde creció más el vicio yo antes no jugaba mucho pero desde la pandemia para acá para el estadio que vaya el lugar que vaya siempre llevo mi PlayStation conmigo eso es algo que no se puede quedar llegando y conectando y llamando a mis amigos vamos a jugar y etcétera obviamente ya es como parte del día a día realmente oye qué bien qué bien ya cortando ya terminando me llaman antes solo que me dijiste porque bueno yo te seguía a ti en Instagram y ahora que recuerdo si tengo hace rato no hubo ni una publicación tuya algún motivo especial porque ya he cerrado tus redes sociales Jonathan este no realmente este eso fueron cosas mías no algo de salud mental no algo de estar yo encontrarme yo mismo obviamente nosotros cometemos el error de dejarme influenciar mucho por las redes sociales y eso realmente hace a mí me afectó mucho lo que es en el área mental y obviamente me perjudicaba mucho en mi trabajo y me di cuenta de que eso no realmente no me generaba nada nada productivo y sinceramente cerré mis cuentas no las uso y me siento más tranquilo no tengo más ni whatsapp uso que es lo que más se usa en Panamá siempre me mantengo como que con mensajes y mesas con mi familia llamadas y cosas así y de ahí para allá ya como que estoy mucho más tranquilo mentalmente y me siento como más relajado en verdad ok te entiendo te entiendo las redes sociales son como que a veces o te adulan mucho o te insultan mucho como que para decirlo no tener un término como que cuánime y medio no acuerdo de las cosas si es algo de que o eres el mejor o eres el peor o sabes nunca hay algo como como algo medio de que la persona entienda a la otra persona y es algo de que es muy dañino y no solamente conmigo sino que con muchas personas que casualmente a mi o sea compañeros míos se dieron cuenta de eso el mismo Chris Sale es una persona súper famosa y tampoco está metido en redes sociales y sabes yo como que ok si él me está dando ese ejemplo y me está me está aconsejando yo por qué no tomarlo y realmente si ahí fue como que ese empujoncito de que me me ayudó a terminar de tomar la decisión de dejar las redes sociales Jonathan Arauz muy agradecido acá en RBC por permitirnos conversar contigo previo a este inicio de temporada de Grandes Ligas 2022 deseándote el mayor de los éxitos la mayor cantidad de oportunidades posibles que las puedas aprovechar como tú señalas que puedas cumplir esos retos esos roles que te han dado así que bueno ya te dejo para que te despidas de la afición panameña y todo lo que van a ver esta entrevista en nuestras plataformas de RBC no agradecido con ustedes siempre están pendientes a todos nosotros y realmente en el momento que tengamos tiempo obviamente nosotros vamos a conversar con ustedes conmigo siempre van a contar por estar ahí realmente con las aficiones de Panamá que disfruten que esperen cosas muy positivas de este año nosotros los peloteros panameños cada quien se preparó muy bien para eso mismo en su equipo y pues que tengan fe de que realmente nosotros vamos a seguir cambiando el béisbol y saliendo como más en saliendo a a a que el béisbol crezca más me entiende y que ya como que no solamente sean muchos otros países que sean las caras de un equipo de la liga sino que nosotros nos estamos preparando para eso mismo también que se sientan más orgullosos de eso para mí Jonathan se me quedó una rapidito esta es una petición mía personal yo soy de Chorrera vivo en Panamá pero yo peleo para que Arreján tenga su estadio Arreján tú que te criaste prácticamente Arreján no tiene estadio tiene el Misty asumo que tú jugaste en el Misty te entrenaste en el Misty que Arreján tenga su estadio para que existan más Jonathan Araúz para que existan más peloteros de calidad esa gran cantidad de jóvenes que hay en el distrito de Arreján de adolescentes que tengan escenarios donde entrenar ¿no? sí obviamente yo en el Misty hice trayao en el Misty también es triste que nosotros bajen en el área de Arreján también y no tengamos ese ese estadio que muchos muchos anhelan de que yo cuando voy ahí la gran mayoría la cantidad de jugadores que hay con ese sueño de estar en esta posición que uno está en la Liga o a profesionalmente y realmente sería una gran ayuda de que apoyen a los muchachos que están creciendo obviamente eso también salva a muchos muchachos que se meten a pandillas y hay cosas que no son muy productivas y es algo de que realmente algo al futuro de que si no pasa hoy en día si Dios quiere yo llevo a ser una persona súper exitosa obviamente es algo que tengo en mente de que hacer un estadio para los muchachos y todo el demás que obviamente pensando en grande porque yo sé que en Arreján en Chorrera en Topo nada más hasta en el interior hay muchos muchachos que son bien bien talentosos y que pueden ser muy grandes gracias Jonathan gracias a ustedes gracias gracias a ustedes